Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos de ruta Completamente diferente a lo que hacemos normalmente Siempre estoy ahí por Barcelona Ahí de fresquito y fijaros Hoy no estoy en el Baikal, ¿eh? Aunque he cogido envidia y sí, he ido un poquito a buscar algo más frío Estamos aquí con Manu que lo tengo por aquí dando vueltas A ver si lo pillo por aquí Manu, ¿dónde estás? Que no te veo Y bueno, pues en rasos de paguera estamos Hemos subido lo que son unas pistas de esquí abandonadas Buscando un poquito de nieve Hemos encontrado nieve, hay poquita Pero bueno, lo que sí que hemos encontrado es frío ¡Uff! 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 ¿Vas lanzado y te caes por ese agujerito de allí? ¿Lo has visto, no? Sí ¡Vaya tela, eh! La montaña lo que esconde Mira, las raquetas vienen de allí ¡Uff! 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 Hemos alcanzado un alto Pero no sé qué alto estamos No sé qué pico, no sé Pero hay unas vistas realmente impresionantes Con la GoPro no se debe ver mucho Y por fin, claro, por la altura hemos alcanzado ya nieve Está siendo difícil, eh Aunque sea fagat ¡Madre mía! Por ahí está Manu Vamos a intentar ir No sé si se aprecia mucho Pero por allí vemos una pista Vamos a ver hasta dónde nos lleva Bueno, pues ya veis qué lástima, eh Una pista de esquí abandonada, eh Pero bueno, claro Si no se acumula la nieve Pues es lo que sucede Aquí se ha quedado Pues todas las instalaciones Así que vamos a intentar Seguir bajando A ver si somos capaces de llegar Al pie de pista Ya veis, eh La nieve es juguetona Es guay Pero también es peligrosa, eh Si me ha clavado antes las ruedas He salido por delante, eh Si, si No, no No, no Pero salía andando Resbalo, eh Esto bajar Esto bajar Vamos Bueno, parece ser que hoy no comemos Está aquí El bar Vamos Más abandonado que las pistas Bueno, pues ahora que haya llegado a casa Os dejo algunos consejos Que os servirán Para rodar con vuestras bicicletas sobre la nieve Sobre todo para esos que nunca lo habéis hecho Mira El primer consejo Es que os busquéis Unos neumáticos anchos Osea El más ancho posible Que es capaz de albergar Vuestra bicicleta No hace falta una fatbike Pero sí que llevéis un ancho de rueda importante Además Jugar con la presión Bajar la presión lo máximo posible Sin llegar a destalonar Ni a pinchar Claro Para que Para tener más control De vuestro neumático Sobre el terreno blando En este caso la nieve Mirad Por otro lado La nieve Durante el día incluso Tiene diferentes estados A primera hora por ejemplo Hay que ir con mucho cuidado Porque os podéis encontrar Con capas de nieve Completamente duro Y eso va a hacer que vuestros neumáticos patinen Por lo tanto Hombre Por un lado es aconsejable Que llevéis neumáticos con clavos Pero claro Esos neumáticos son carísimos Estamos hablando De que el neumático Puede llegar a costar unos 150 euros Si es para FAT Y para ruedas de 29 Pues tal vez unos 80 o 90 euros Entonces Algo muy barato Es Comprar este tipo de remache tornillo Vamos Que son realmente para automóvil Y para motocicleta Pero nos puede servir muy bien Para nuestras ruedas de bicicleta Se trata de atornillar Con un atornillador de estos automáticos Un remache en cada taco Cuidado de no atravesar el neumático Porque si no Entonces lo estaréis pinchando Esto es para los más manitas Por lo tanto Con todo lo que os he dicho Es importante que os informéis previamente Del circuito que vayáis a hacer O por lo menos que vayáis con alguien Que ya conoce bien la zona Porque se trata de evitar Sobre todo desniveles muy fuertes Ya que la nieve Todo parece muy bonito Muy fácil Pero esto no es así Cuesta tanto subir Como bajar O sea que Ir con mucho cuidado Con los desniveles fuertes Bien Hablemos del calzado Este punto es importante Mirad Si no tenéis calzado ciclista Para la nieve Mejor que no lo traigáis O sea Olvidaos de coger vuestro calzado Y poneros el cubrebotas ¿De acuerdo? Porque si ponéis el pie en el suelo Mmm Os va a pasar que La nieve se va a quedar Entre el cubrebotas Y la bota Y eso os va a congelar el pie Os lo digo porque Me ha llegado a suceder Mmm Además Ir con mucho cuidado Porque si lo que vais es Ir a andar O sea Que lo que vais un poquito En plan expedición De excursión Que no es una carrera Y vais a poner mucho tiempo El pie en el suelo Cuidado porque Lo que es El pedal automático Se llena de nieve Si es De tipo shimano Bueno Vais a tener muchos problemas Luego para ir calando ¿Eh? Porque se llena de nieve Y es un problema Mmm Mi consejo Lo mejor Es coger Y adquirir Un pedal barato De De Estos de plataforma Con antideslizante Lo que Que tiene Como Veréis que tiene como Un poco de remache Para que no deslice el calzado Y Ir con Una especie de botas Como estas Estas son del decalón Y son de nieve Súper baratas Muy asequibles Y además Van muy bien para el frío Bueno Es perfecto Porque si pones el pie en el suelo Pues no vais a tener ningún problema Y luego para aciclar Pues bueno No es lo más cómodo Pero os valdrá Y veis confortables Que al final es lo que interesa Venga Que ahora sí que tiene un muy buen consejo Mirad Llevar siempre con vosotros Un antideslizante Para vuestro calzado ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues muy fácil Imaginar que Esto no hace fácil Que lo llevéis en todo momento Colocado en el calzado Pero sí en la bolsa ¿Por qué? Porque imaginar que Os lo encontráis Pues en una zona de hielo Sobre todo En medio del circuito Y es en bajada además ¿Cómo pensáis bajar? Vuestras ruedas van a patinar Y iréis al suelo seguro Y si queréis ir bajar andando Peor aún Por lo tanto Os lo colocáis en las botas Y bajáis andando tranquilamente O allí donde sea Donde haya hielo Os irá muy bien Además estos son muy baratos Son del decalón En la descripción Os dejo un enlace Para que los encontréis Bien Sobre la conducción Deciros que es importante Que el peso de nuestro cuerpo Se mantenga en la rueda de atrás No en la rueda de adelante Para que ésta no se hinque en la nieve ¿De acuerdo? Por lo tanto Manera de evitar eso Bueno pues Con una potencia más alta Un manillar de doble altura Bajando la tija del sillín O si tenéis tija telescópica Pues bajándola un poco Porque además Eso nos irá bien Porque así Nos será más fácil Mantener los pies en el suelo Y en caso de que la rueda de atrás Vaya deslizando Pues enseguida Podamos poner los pies en el suelo Son algunas soluciones Pues eso Pues para mantener mejor el equilibrio De nuestra bicicleta sobre la nieve Porque notaréis Que constantemente Se va yendo un poco ¿Eh? Bueno ya para acabar Comentaos que si realmente Os lo queréis pasar muy bien Con vuestras bicicletas sobre la nieve Os apuntéis a una snow bike Y precisamente Este mes que viene Si esto del coronavirus Lo permite El día 23 y 24 de enero Se celebra en Vaqueira Beret En la estación de Vaqueira Beret La hibernal Beret Montgarri Son varios eventos deportivos Sobre la nieve Y uno de ellos Es precisamente Unas carreras de bicicleta El sábado Es un día más de diversión Por la noche Con luces Un circuito cerrado Más corto Donde podéis dar 3 o 4 vueltas Las que queráis Para probar Pues vuestra bicicleta Por primera vez Pues en el circuito Y al día siguiente El domingo por la mañana Lo que hacen es Hacer una carrera Oscila entre unos Unos 18 kilómetros Más o menos Del circuito Y dices Que corto Cuidado Porque esto no lo he dicho Pero 5 kilómetros En bicicleta Te pueden sentar Como 15 o 20 Porque la nieve Además es muy pesada Por lo tanto Un circuito De 18 kilómetros Considero que está Super bien Para pasarlo muy bien Os voy a dejar En la descripción Más información Sobre esta carrera Bueno espero que os haya gustado El vídeo O por lo menos Que os haya resultado interesante Y si es así Pues nada Pues como siempre Nos vemos en el siguiente De acuerdo Venga Adiós